Listo. Hola. Oh, tiene una guitarra, boludo. Una guitarra, boludo. Color marrón, marrón, caca. Ana tiene algo, loco. Se ha quedado sin voz. Y tiene un turbante en la cabeza. Mira, boludo. Tiene una guitarra. Una guitarra color caca. Ha sonado. Ana se expresa mucho con las caras, Vite. Vite. Oh. Hola. Pero, pero, ¿cuánto tiempo vas a aguantar no hablar, loco? Y ahí salió la voz, guacho. Acabaste de reírte, no me jodas. Te reíste. Y fue con sonido, boludo. Al ojo, mora. Al ojo, mora. Al ojo. Al ojo, mora. Al ojo, acá voy a tocarle una canción que yo toqué a mi pueblo. Boludo. Boludo, apareció la voz de golpe. No, 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 no. ¿Qué es eso? Una alucinación. Exactamente. Esa. Y voy a tocarle esta canción que solamente me sé un par de notas. Pero bueno, es que la amnesia, viste cómo es esto. Hace un rato no me acordaba de cómo hablar, entonces, bueno, loco. Ah, bueno, dale. A ver, loco. Esa canción la ríe el chinito, ¿no? No, 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 no. Para todos los cuates de acá. ¿A todos los cuates? ¿Para todos los cuates de dónde? Al agua, pato. Al agua, pato. Al agua, pato. Yo les cuento algo, ellos están gritando. Le acabo de tocar el brazo para que se desalere, bien ahí. Desalere. Ay, ya. Nos desaláramos. Nos desaláramos. La sal. Esa va. Esa va. Veo un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel. Mientras me estaba engañando, veo un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Y ahora escucha. Mi relato. Y él me besó. Me acorraló. Me acorraló. Me acorraló. Y me besó. No tengo las malacas. Ay, ya. Vamos a explicarles cuáles son las partes de la guitarra. La primer parte es lo que yo llamo cajón. En el cajón es donde se guardan las verduras. Después. Por ejemplo, tiene un pequeño agujero, ¿oíste? Y por el agujero, ¿ves? Te va a costar un poquito. Ahí mete la mano. Ahí le mete. Después pasa que la verdura tiene que romper la guitarra. Pero bueno. Bueno. Seguimos. La guitarra luego está compuesta. Bueno, seguimos. Está compuesta por este aparato que es lo que yo llamo el hilador. ¿Hilador? El hilador. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? No sé. Pero bueno. El hilador son un par de hilos. No, 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 no. Eso está hecho para que sostenga los hilos. Que no dejan que la verdura se escape de la guitarra. Pero que inteligente. Son muy inteligentes. Aquí, ¿ves? Los hilos son de diferente grosor. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque hay unas verduras que son muy chiquititas. Y otras que son muy inteligentes. Poderosas. Poderosas y chiquititas. Grandotes, apajos, grandotes, dobles, y triples. ¡Sabor! Pero cuate, yo me estoy molando de la risa. Esto que sigue aquí, es lo que los científicos llaman, el lápiz. El lápiz. El lápiz japonés. El lápiz japonés. Este grosor es bastante grande, ¿no? Es muy grueso. Es muy grueso. Esto se está formado en una casa sexual. A la hueca. Pero bueno. Pues ahora, seguiremos explicando cómo está compuesta esta guitarra. Y algo de la suerte. Pues, es que no recuerdo cómo es que sigue esto. He perdido mi guión. ¡Carlos! ¡Carlos! Dame mi guión. Pero no tengo el guión, querida. Oh. Bueno, entonces, creo que deberemos seguir de otra manera este programa. ¡Pero dale, mierda! ¡Sigue! No veas que estamos al aire, querida. ¿Para qué te pago, mierda? Oh. ¿En serio? No. ¡En serio! Muy bien. Seguimos. ¿Sabes? ¿Por qué Carlos lo llamó a salir? ¡Qué huracán! ¡Corte! En este momento, hemos decidido que vamos a dar vuelta el mundo. ¡Oh! ¡El mundo! Exactamente. Sí. ¿En qué? En tres, dos, una. Hemos dado vuelta el mundo. Ahora, el mundo está de cabeza. Y nosotras. Nosotras pudimos mantenernos en pie. Porque teníamos las nuevas zapatillas de Jessica Sirio. Porque con ustedes, los zapatillas de Jessica Sirio. Si tú te pones los zapatillas de Jessica Sirio, tendrás al dominio de Jessica Sirio. Camila como Jessica Sirio. Llamando al 2-2-2 tendrás. Pero si llamas antes de las 12, tendrás dos zapatillas de Jessica Sirio. Porque es para Jett. Rápida acción. Tiene el poder. Y ahora, si yo quiero, puedo hacer que el mundo vuelva a ser como era antes. Meditemos. Meditemos. Uno. Dos. Tres. No. ¡Ah! He perdido la cuenta. Con razón, nunca he terminado secundario. Uno. Dos. Cuatro. ¡Ah! ¡Qué hija de puta! Uno, dos, cuatro. ¡Me he perdido la cuenta! Ya, para ganas. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ah!